... Bueno, esta es... Todos son diferentes. Mir Barcelona, esta es una bailarina inglesa estupendísima y estas chicas tenían que ir mal y gritar de ropa, pero dijeron que no era profesional ir mal y gritar de ropa porque se iban a reír las compañeras, ¿no? Y entonces no hubo manera de quitarles las mallas. Esta tiene buenas piernas. Esta tiene buenas piernas. Tiene buenas piernas estupendas. Esto también habla. Esta es el momento en que precede al asesinato en el colchón de agua. Esta es la escena donde cortan a la chiquita por la mitad. ¿Y el truco finalmente cómo lo hacen? El truco, pues, esto era un decorado que estaba en alto, entonces se hizo un agujero, se metió ella hasta la cintura y pues adornamos los alrededores con vísceras que habíamos comprado en una casquería. Y entonces echamos sangre. Entonces, claro, cuando entró la madre no entendía el truco y vio a su hija cortando la mitad y no veía las piernas. O sea que... Pero ¿y tú cómo tienes tanto cartel todavía de la película, todo esto, te lo guardas, ¿eh? Entonces, feliz por la publicidad que hiciste. Este es el momento en que el niño asesina a su madre. Este es el momento del principio de la película donde el hijo, al ver que ella rompe el retrato del padre... Es macabro y sensual, a la vez. Sí, es que hay muchas cosas que están en esa doble línea, ¿no? Y enseñanos, ¿tienes ahí algo? ¿Tienes ahí algo que no hemos visto todavía? ¿Súper bueno tiene? El puzle, el puzle. Exclusivo total, exclusivo total. Enseñanoslo ahí. Mira, mira, este tema más importante. Importante, importante documento. Este es el rompecabezas real de la película. ¿Se puede sacar aquí? ¿Y cuál es la rosa? Va componiendo, según va encontrando... Ha de construir al tipo Frankenstein una mujer que recuerde a la madre. Entonces va cortando los brazos de una, la cabeza de otra, las piernas de otra... Y entonces va haciendo un puzle. Una superwoman. Bueno, una, una, una. Que señores, vean de dónde sale. Y este es el casting original de donde se seleccionó. Este es el centro en el que se eligió. Este es el primer casting que se hizo. La primera cosa que buscamos del casting fue a esta. La primera semana de estreno estuvo en la quinta de recaudación. en, en, por 700 y pico mil dólares la primera semana en 95 cines que se estrenó en el estado de Nueva York. Pero mira, con Woody Allen, Zellig. Con Luca, Return of Jedi. Fíjate, y ahí, ¿hay quién está? Pisces en medio, Pisces. Exacto. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Esto, yo cuando lo vi me quedé tan sorprendido que no me lo creía. Antes que Almodóvar. Mira. No, si Almodóvar ha hecho... Esta película hizo 25 millones de dólares en Estados Unidos y la de Almodóvar la que más ha hecho ha sido 8. 8 millones de dólares. Porque... Y no le dio ni un pillisquito. Se fugó el distribuidor con una brasileña y se marchó a Brasil con 7 millones y medio de dólares. Oye, pues vaya putada, ¿no? ¿Y este qué? Viva una putada. Sí, vive aún. Lo que no sabemos es dónde. Impresionante. Además, yo esta foto la he visto igual, de portada, de algún más allá o algo de esto. Sí, porque nosotros compramos esto. Eso es una agencia... Yo lo vi en una revista, no sé dónde. Dijo, oye, esto es porque viene... Pero una revista americana que no sabía yo que lo iban a traer aquí. Y de hecho no la han traído hasta mucho después. Y muchos de tus puestos los hacía Jano, que mil gritos no los hace, ninguno, ¿no? No. ¿No? Es que a Jano... ¿Trabajábamos de una manera muy especial? Cuando las ideas se las llevaba yo hechas, entonces no firmaba. Hostia. Y entonces cuando él ponía parte de eso, entonces eso sí la firmaba. ¿Y con San Julián trabajaste o no? Sí, con esto... Ha hecho los diálogos del mar... Es verdad, es verdad, es verdad. Y las tres películas que se han rodado aquí. ¿Es una foto real esto o...? No, es un dibujo. ¿No es cojón? No, 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 no. Yo cuando... Ya habíamos hecho el cártel ya, que era el otro... ¿Cuál? Estaba por aquí. Era este. El primero que se hizo fue este. Y después vi este y dije, bueno, pues... Pero si ya está hecho el cartel, le da lo mismo, vamos a tener dos carteles. Es... Y entonces es cuando ya pusimos este. Que es el que en realidad utilizamos más. Capulio me ha hecho los tres de Valencia. La de Manoa. La de Manoa. La de Manoa. Sí, verdad. Precioso. El cartel de Manoa y el escarabajo de oro. Si te gustan las emociones fuertes, venga a vernos. Pero no venga solo, por si acaso. Pues esa chorrada ha funcionado estupendamente. Claro, yo es que quiero que también el público ha cambiado. Ahora el público es un público en el fin. Pero no, tampoco es verdad. Porque... A Sanctu se ha pedido como Ouija, que es... muy ingenua. Oye, ¿y la gente va? Sí, sí, la gente va. Todo lo... Lo que... toquen más allá, no se controla la gente. Es más, en una película que yo no... no intervino como mágico, como producto... ¿Cierro la puerta o qué? ¿Cierro la puerta o no? Terror... Más allá del terror... De hecho, no estaría mal. Claro, claro. Esto es el momento. Si quieres un final de esto, te cierro la puerta, tal y cual. Tú sigue hablando. Ahora, cuando ya no me lo haces... Más allá del terror, lo que le salvó fue precisamente el título. Porque la película es la... ¿La de Tomás Azman? Sí, la de Tomás Azman. Sí, la de Tomás Azman. El tercero de los perros se vendió definitivamente. Mira, esto no para tal vez de lavarnos y ya está bien. Y ahora... Más de dos horas y media. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Esto se ha acabado. Señores, bye bye. American bye. Bye.